Feliz lunes mi gente, feliz lunes 13 de febrero, se acerca ya el día de los enamorados, el día del amor y la amistad, espero que tengan una excelente semana, bienvenidos a otro vídeo de Visitour Benidorm, este canal que se dedica a recorrer la ciudad de Benidorm, hoy nos encontramos justamente a la altura de la Cala de Benidorm, hoy vamos a pasar la frontera, vamos a salir de Benidorm para enseñarles una playita muy guapa, muy bonita que se encuentra en la Villa Joyosa, en la Cala de Torres, la playa de Torres, así que bueno, vamos a dirigirnos hacia ese lugar el día de hoy, 13 de febrero, lunes, principio de semana, espero que tengan un excelente comienzo de semana, todos mis seguidores, gracias por el apoyo, a José Luis Pérez Muñiz, a Fernando Leitao, a todos, todos los que están activos ahí en los comentarios apoyando el canal, tengo por ahí varias propuestas, José Luis me ha enviado una foto de una zona específica en Benidorm, la foto data de los años 60 y voy a contrastarla el antes y el ahora, entonces el reto se nos ha ocurrido a José Luis y a mí proponerles que si ustedes tienen alguna foto antigua de la ciudad de Benidorm, pónganse en contacto conmigo a través de los comentarios de este canal, para que ustedes puedan enviarme sus fotos y contrastar lo que está sucediendo en la ciudad, o sea, cómo era esa parte de la ciudad en ese momento que se tomó la foto y lo que es ahora, en la actualidad. Bueno, mi gente, estamos a la altura ya, estoy ya mismo, la frontera, lo que divide Finestrad con Benidorm, pasando Finestrad llegaríamos a la Villa Joyosa, al lugar donde nos dirigimos, así que acompáñame. Bueno, mi gente, ya estamos llegando a la Villa Joyosa, el destino de hoy es la playa de Torres, quiero enseñarles, mostrarles que eso es a lo que se dedica este canal, a eso nos dedicamos a enseñarles parte de Benidorm y alrededores, estamos, estoy viendo que están, hay hielo en las montañas, o sea, que está haciendo bastante frío por Sierra Itana, el Puicampana, por Finestrad, Reyeu, por ahí, por esa zona debe estar bien, bien, bien fresquito, porque se nota de aquí los picos de montaña con nevada, con hielo, con nieve. Recuerden, hoy es 13 de febrero, nos falta un día para celebrar ese día de los enamorados, el día del amor y la amistad, espero que la pasen muy, muy, muy bien. Estamos llegando a la altura del hospital de la Villa Joyosa. En la primera rotonda vamos a hacer un, vamos a seguir, en la segunda rotonda vamos a girar a la izquierda y vamos a llegar directamente a lo que sería la playa de Torres, esa playa que les quiero enseñar hoy. Aquí a mano izquierda está un antiguo casino abandonado, que ya se lo he enseñado otras veces. Y bueno, vamos, vamos ahí, vamos, con energía. Vamos a visitar esa playa de Torres el día de hoy. Aquí estarían las indicaciones, a la derecha el hospital. Seguimos derecho. Si seguimos recto, vamos a llegar a la playa de Torres. Vamos a ir a la playa de Torres. Bueno, ya estamos llegando a la playa de Torres. José Luis, que me ha comentado una torre romana que se encuentra aquí en este lugar. Mira cómo ha cambiado ya el panorama aquí por esta zona. Ya hay bastantes edificaciones, bastante edificios. Esto antes no había nada ahí. Y estoy viendo aquí que están construyendo otro edificio aquí en plena montaña. Es una pena, viendo tanto terreno, se comen ahí a parte de la montaña. Pero bueno, ya, cosa de, vamos a entrar en esos detalles. Ahí estaría esa construcción que están haciendo. Por aquí es la ruta de los acantilados, que yo le digo la ruta de los acantilados. Que es una ruta muy bonita que se empieza desde la Torre del Aguilo, de la Cala de Benidorm. Perdón, de la Cala de Finestrat. Y llegaríamos directamente aquí a la playa de Torres. Así que vamos, acompáñenme para que vean esta preciosura, cómo está el día de hoy. El sol calentando, súper, súper bien. Y bastante agradable para dar un paseito. Así que hoy vengo con mi sacha. Así que vamos a dar el paseo y vamos a ver la Torre Romana. ¡Suscríbete al canal! 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 bien frío bueno ahí lo tienen eso era lo que les quería comentar aquí estamos en la torre de hércules complaciendo a jose luis que me envió este dato curioso de aquí de la villa joyosa está la verdad bastante interesante este monumento arquitectónico que tienen aquí en la villa joyosa la torre de hércules es una torre funeraria que se encuentra a tres kilómetros al noreste de la villa joyosa antigua ciudad romana de allón está declarada bien de interés cultural desde 1990 y se trata de uno de los principales iconos de la arqueología romana de la comunidad valenciana según los historiadores se construyó hacia el segundo cuarto del siglo dos después de cristo nada más y nada menos y vean cómo está perfecta está impoluta y está sobrellevando las clemencias del clima y de la de estar tan ubicada tan cerca de la playa bueno y por aquí estamos recorriendo el parque con los eucaliptos aquí va nuestra sacha y vean cómo está el sol de radiante está haciendo muy buena temperatura para dar este paseíto el día de hoy aquí así que vamos a seguir disfrutando un poco vamos a seguir adelante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se ve que lo han quitado o lo pondrán solo en verano. O sea, ahí había un barcito, un quiosquito, un chiringuito. Ahí están los eucaliptos que me comentaba José Luis. En ese parque precioso que tiene también para caminar y dar un paseo por todo su interior. Y la playa está súper, súper genial. Así que bueno, ahí tenemos la isla de Benidorm. Y por aquí tendríamos la piscifactoría. Ahí por ahí más o menos. Que se la he enseñado desde la cala de Benidorm. Cuando hemos hecho el tramo de la Torre del Aguilo. Desde ahí también se logra ver la piscifactoría. Bueno mi gente, este era el paseo. Lo que quería enseñarles el día de hoy. Tengo varios temitas pendientes. Recuerden que si quieren participar. Enviarme sus fotos del venidor antiguo. Para contrastar lo que era el venidor del ayer y el venidor de hoy. Podéis hacerlo dejándome en los comentarios. Y ahí nos pondremos en contacto para realizarme, para decirles cómo realizar ese envío de ese material. Muchísimas gracias mi gente por el apoyo. Seguimos aquí en Bicitour Venidor disfrutando de venidor y alrededores. Llevándoles a ustedes imágenes de sitios como este. Ya hemos visto la Torre Hércules. Hércules que está muy conservada la verdad y muy interesante la historia. Y bueno, es bueno también conocer toda esta parte. A lo mejor ustedes han venido algún día a venidor. Y por desconocimiento no sabían que existía esta playa aquí. Pues a través de Bicitour queremos que conozcan todo, 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 todo de venidor y alrededores. Para que cuando vengan de veraneo puedan visitarlo. Así que bueno, hasta el próximo video. Nos vemos, se me cuidan. Feliz día del amor y la amistad. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bueno, este es el sendero de la costa, pone ahí. Está muy pegadito aquí en lo que es la playa de Torre. Ahí tendríamos la Torre Hércules. Esta edificación que están haciendo aquí a pies de montaña. Varias autoscaravanas. Y desde aquí tendríamos unas vistas espectaculares de toda la playa, parte de la Villa Joyosa, de la isla de Benidor, de la piscifactoría. Como les he indicado antes. Y nada, es un caminito no muy difícil. Que lo pueden hacer con niños para llegar hasta acá arriba. Y desde aquí divisar todo este espectacular paisaje que nos regala esta zona de la Villa Joyosa. Vamos a subir ahí arriba y observaremos las vistas impresionantes desde la playa de Torre. Y aquí estaríamos. En estas impresionantes vistas. Desde aquí, desde lo más alto de la playa de Torre. Entonces, ahí estaría la isla de Benidor. Tenemos aquí indicaciones, sendero, cicloturismo. Y ahí tendríamos parte de la Villa Joyosa. Aquí tenemos indicaciones de la vía pecuaria. Ahí está. Y allá tendríamos al fondo la Sierra de Aitana. Que les digo que su cumbre, su pico está lleno de nieve. Está cubierta la parte más alta de la Sierra de Aitana. Está guapísimo. Y nada, este sendero nos llevaría directamente hasta la Cala de Finestrat. Si tomamos este camino, es un recorrido más o menos de una hora, por donde vienen esos señores, nos llevaría directamente hasta la Cala de Finestrat. Este paseo es preciosísimo, yo lo llamo la ruta de los acantilados. Viene por toda la orilla y va siempre, siempre pegado a la costa. Es impresionante y bonito. Viene por donde viene gente de todos lados. Un camino por aquí y otro camino por debajo. Y tendríamos estas hermosas vistas de todo lo que es la Villa Joyosa.